Yiii... Que onda gente, como estan? Estamos en League of Legends y hoy vamos a ir con Sony Top, gente Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver que vemos, gente Bien, gente Bien, bien, la pegamos, despegamos unas buenas cachetaditas, gente, así que está bien Eje, eje Auchi, me pegó Este Bueno, vamos a ir con Sony Top, gente Lo dicho, dicho Vamos a ir contra un Teemo, así que vamos a ver que tal está, gente, la partida Vamos a ir con Sony Y Nada más que decir, gente, ya Vamos a ir con Sony La verdad, Sony, ahorita no está tan bien pero va a recibir unos cambios bastante fuertes en el siguiente parche Por cierto, una disculpa por tanta ausencia, gente Estuve algo ocupado Pero ya estamos aquí, gente Esperamos, ahora sí, mantenernos Este... Fuerte Mantenernos Vigentes Y no estar ahí perdiendo el tiempo, gente Bueno, no perdiendo el tiempo Sino, más bien Perdiendo el tiempo No haciendo, gente Así que vamos a ver Qué tal, gente Vamos a ver Qué tal nos va contra el timín Trae la skin de abeja Me da miedo No toleraré la interferencia Tómala Una cachetadita, gente Está bien Siempre está bueno darle una cachetada al enemigo Vamos a ver Bien Al menos me quedé con el minion, gente Se ve raro Raro cuando Farmea el timo ¡Ay! ¡Fallé! ¡No! Necesito la Q Necesito la Q Necesito la Q Necesito la Q Bien, bien, bien Ahora sí, timo Ahora sí te voy a meter El dios del trono Pues no, no se la pude meter, gente No se la pude meter Tómala Estoy fallando mucho, gente ¡No! ¡Miren! ¿Van a intentar no fallar pan, gente? Maldito Vamos a ver Si ahorita vienen A gankearnos, gente O tendremos que sobrevivir Como podamos Último ¡No! ¡Boli! ¡No tengo mana! ¡No tengo mana! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué buena! ¡Boli se defendió! ¡Y me quedé con el blue! ¡Uh! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Nos dos pudo ir mejor En esta jugada! No, nos pudo ir mejor En esta jugada Ah, ups Perdón Vamos a ver, gente ¡Ah! ¡No puede ser! No, pues no ¿Para qué me sirve el blue Si no lo estoy aprovechando, gente? ¡Vámonos! Tenemos que hacernos de... ¡Uy! Tenemos a esta, gente Bien, excelente, excelente ¿Quién hizo el sentinato doble? De nosotros Hizo el kazadin, creo O Lux No sé, pero está bien, gente Uff Bien, gente Bien, bien, bien Todavía tenemos el blue Así que podemos aprovechar Y con eso no se nos va a acabar el mana tanto Así que está bien, gente Está bien, está bien Hay que intentar no fallar este, gente Si fallamos este Uff, uff, uff Y ya me estoy saboreando Los cambios de Swain, eh Swain Uff Desperdician sus últimas palabras Ok Bien Ah, vejito Tómala O sea, no, no Vamos, vamos No veo al timo No veo al timo No está ahí No está el timo No está el timo No está el timo, señores Ah, no tengo la No creo que tengo la Q Se me olvida que la Q Todavía no tiene tanto enfriamiento Ahorita a niveles bajos Porque la Q La puedes spamir de repente A mucho nivel, gente Pero Bueno, ya con esto Ya la va a ver difícil El timo, eh Ya la va a ver Bastante difícil El timín, este Tómala Ay 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 Pensé que lo mataba Pero no, gente Yo la regué Me tragué un torretazo De gratis Allí De Tonto Pero bueno Lástima, gente Lástima Fue la regresada De la vez que le interrumpimos La killa Allí Así que Eh No modos Vamos a aprovechar Aprovechar A ver si podemos Este Pushar lo suficiente rápido O me Lo suficientemente rápido O bueno Es que todavía no tenemos El daño Estoy rodeado De incompetentes Bueno Vamos a ver Si podemos sacar Una plaquita La diplomacia Es un arco sutil Vamos 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 Plaquita 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 Una mirada Más amplia Así que Trállate Y acá A veces Estamos más cerca De esto Buena Nos urge terminar La vara Gente Porque ya saben Que es un ítem Que se va Stackeando Con el tiempo Bien 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 Se lo tenía Que llevar Si o si Se lo tenía Que llevar Si o si Así que Era matar O morir Ahí Gente Se fue Así que Voy a dar Gente Vamos A ver Esta Será Mi Tómala Bien Si agarramos A timo Está muerto Jante Lo soltamos Porque sentí Sentí que Que él Me lo quería Quitar Y dije No No Es mío Me costó Mucho Para Les dije Gente Aunque No Se me Acaba Se me Acaba De olvidar Si lo agarré O no Lo agarré Y eso Que acaba De pasar Pero bueno El poder Es que lo matamos Y creo Que ya Tenemos La vara Ya tenemos La vara Bien Bien Gente Vámonos No nos Combinan Ahorita Una batalla Sin ulti Sin ulti No Gente Con ulti Si Si Bien Eso siempre Son buenas Noticias Gente La hora De la ciudad Es terminada Antes del minuto 10 Me agrada Me agrada Gente Corre Sobrevivir Gente Sobrevivir Ahorita El rango Que tenemos Todavía No es Suficientemente Amplio Siempre Hay una opción Incluso Cuando eliges Entre una verdad U otra No No Timo Y ya casi Tengo ulti Así que Te vuelvo A matar Timo Te vuelvo A matar Timo 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 Otra decepción Mejor Me voy Mejor Me voy Una vez Que activa El ulti Es difícil Es duro Es duro El tipo Me gustaría Tener TP Pero no tengo TP No tengo TP A ver Cazadín Cazadín Nada Cuidado 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 Uy Se está arriesgando Mucho Ahí Vamos A ver Gente Tranquilo Timo Creo que ya se dio cuenta Que no tengo ulti O es lo que yo pienso Sería lo más inteligente Porque ¿Se radiaron hacia lo loco? No creo Que sea su Mejor idea Uy 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 Trampita Ahí Salvaje De hecho No me traiga Revelador Gente Timo Timo Ya se había escapado O no sé Si le dio miedo Irse por el otro lado Pero Ya se había escapado ¿Qué hiciste Timo? Bien gente Vamos a ver A ver si podemos sacar la placa O no Sacamos la placa O no Gente Sacamos la placa O no Vamos a ver Vamos Un básico Yey Sacamos placa Gente Vámonos Vámonos Porque Vaqueamos Uy No puede ser El Veigar Le robó el dragón Y se escaparon Para matar Mala Gente Venimos También También hay Oh 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 Vamos a ver Cate No 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 temas No temas Bien gente Bien Bien Vamos bien Si hubiera tenido el ulti Los hubiera matado más fácil Pero pues no lo tenía Uy La primera torre Gente Excelente Oculto dentro De todos Nosotros Vámonos Uy Buena Boli Nosotros creo que nos vamos a Vaquear Gente Para Yo creo que nos vamos a Vaquear Para hacernos El Leandre Vámonos Debería sentirme Agradecido Porque tienen La decencia De temerme Bueno Nos haríamos ahorita El Sonia Pero vamos Demasiado bien Como para intentar Hacernos el Sonia Como que ahorita Bueno Que ahorita El El reloj Nos salvó Nos salvó Y baitió Pero No lo sé No lo sé Rápala Ah Pega mucho Vamos A ver Uf Casi lo agarro Gente Casi Vamos Vamos a ver Timmy 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 Timo ¿Dónde estás? Ah Está bien Que se vaya Yo le voy a tirar La torre Tómala Papá Oh 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Lo matan? 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 Vamos a ver Gente ¿Podemos agarrar a alguien aquí? Bien Y ahorita vamos a ver si Vamos a ver ¿Podemos agarrar a alguien o no? Uy Kate Abajo nos tiraron ¿Eh? Ah Corre Ah No Me empujó Maldito Creo que sí Copamos el reloj Maldito me empujó Maldito Alistar Alcanzó a empujarme Hacia la Hacia la pared de Veigar Y pues Que Todas tuneados Y pues Sin el ulti Pues no Vamos a ver Vamos a ver Buena 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 Lux Buena Lux Vamos Vamos No Más para allá Lo hubieras tirado Pero bueno Si la mata Si la mata No tiene maná Si Fácil Lo mataba Fácil Fácil Mientras tanto Casadín peleando con la torre Vamos La verdad Rara vez es tan simple Hay un perro Lo que dijo Resucité La verdad Este Como si nada Dijo que Me mataron Pero ya Estoy aquí Ah Estoy bien Perro Vamos a ver Gente Vamos a ayudar Con el dragón Yeah Silenciado Monstruo salvaje Silenciado Un demonio más Cuando ya tengo tantos ¿A dónde? ¿A dónde papacito? Ay No lo maté Lo salté muy rápido Lo salté muy rápido Culpa mía Gente Culpa mía Vamos a ver Vamos a ver Le van a poner el muro Le van a poner el muro Si no le pusieron el muro Pero se murió Todo Y Lástima Buena Lux Buena Mala Lux No Es real No es real Para donde tiras de la Q Es real La Kathleen ¿Qué hace? Demonio Maldito 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 No es porque No, no alcanza No la salvo No la salvo La salvo Maldita Bueno pero salvo esta Salvo esta Maldito No sería un buen líder Si permito que otros Lideren la carga por mí Vas a ver Vas a ver Ahorita que tenga Que tenga El Sonia Vas a ver Quiero hacerme Sonia Quiero hacerme Relay Y De ahí Vamos a ver La sangre De los soldados Como tinta Ok Vamos Vamos Lux Maldita Ok El bardo esta Nah ¿Donde estará? Creo que si va a haber Uy What? Double ping Un riesgo calculado No es un riesgo Ok Hay mucha gente allá Así que Hay que tener cuidado Vámonos Bien Cuervito rico Cuervito rico Vamos a ver Mio Necesitamos el Sonia Necesitamos farmear Bien 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 Ups Ups Oh fuck Vamos 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 Bueno Es real Se la llevo Bien 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 Maldito Me está haciendo pedazos Porque me falta el Sonia Gente Vamos Es real Es real Es real Tira para atrás Veo tirando para atrás Bien Bien Vamos Bolly Bolly Dale Bolly ¿Y Caitlyn? Bolly Oh Oh Es real Corre Ah Come on Bolly Se les tragó Buena Bueno Bueno Pensé que se iban a morir Pero no Vamos a hacer el dragón Oh Oh Vamos a hacer el drag Pues íbamos 7-1 Bueno gente, ahora vamos 7-4. Hemos muerto inútilmente por no hacernos el Sonya rápido. Me arrepiento, tal vez, pero ya hay que ir gente. Bien. Vamos a agarrar esto para un poquito de maná. Vamos a agarrar esto para un poquito de maná. Vamos a agarrar esto para un poquito de maná. Vamos a agarrar esto para un poquito de maná. Toma la... Queer buquis. Vamos a ver gente. ¡Oh, oh, oh! ¡No te lo tragues! Vámonos. Que ahorita nos llega el G. Y nos da un violadón, gente. De hecho hay alguien. No sé si tienes miedo. ¡Vamos, sé bien! ¡Vamos, sé bien! ¡Ah, Lux! ¡Déjame algo! ¡Buena! Bien, ya está el serial aquí Así que No toleraré La interferencia No pude, gente, no pude Me le quise aventar, pero no pude Malditos ¿Y el Ariel? ¿Por qué se fue? Bueno, fue agarrar Fue error mío, gente, fue error mío Me gana el hambre, me gana el hambre Maldita, yo no voy a tirar torre por mi error Pensé que lo alcanzaba a matar Pero no tengo tanto daño Definitivamente El cambio que le va a venir a Zoin Yo creo que le va a venir bien para hacer Una, para hacer más spammer en la Q Ve, sí Lo van a matar Lo van a matar ¿O no? Vamos a ver, gente ¡Ay, gracias, gracias! Me iban a matar, que está ahí Me salvó la vida Me salvó la vida del pinche ¿Irá a venir alguien? No creo Yo siento que estamos perdiendo el tiempo Buena, buena, buena Vamos Creo que ya va a tener ¿Cuánto me falta para el Sonia? 50 Ahora, bueno Ah, quiero Quiero hacer oro Quiero hacer oro Bien, bien Bien, bien Llevámonos Vámonos Ahora sí Con el Sonia, papá Ahora sí ¿Quién le entra? Demonios Vámonos, Cata Vamos a ver Vamos a ver si ahora sí Con el Sonia Vamos a poder, gente O vamos a seguir valiendo madre Es que ahorita ya como que siento Que Swain Decae en su poder Digo, por algo Le van a hacer un mini rework Pero Bien ¿Me irán a caer, gente? ¿O no me irán a caer? Ah Se fue Espera Que juegue limpio Ni siquiera estamos en el mismo juego ¿Cómo no? ¿Estamos con un League of Legends? Gente ¿Qué curada va a ser que Swain Va a poder tener Vamos a ver, gente Nos bajaron mucha vida Bien, bien Uy ¡Mátalo! Bien No alcanzé a activar el Sonia Sí lo alcanzaba Pero no lo alcanzé a activar Por hambre Porque quería matarlo Pero quise activar la habilidad Para jalarlo Pero Así que Bien Salió bien, gente Dije Lo activo Lo jalo Me pongo el Sonia Y sobrevivo Pero pues no Así que bueno Vamos a ver qué tal Esperemos Que alcancen a tirar Nuestros compañeros Bastante Bien 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 Excelente Oye No te está yendo bien Vamos a ver Y ahora sí podemos Sobrevivir Bien 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 Ahora sí, gente Le nos salió la jugada Bien A ganar ¿Cómo? Alguien Adelántate Oye Vamos a quitar esta Alguien Ya debería estar Tranquilo No No tienen paciencia Gente Hay que disfrutar Aguas 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 Pimín No vengas por mí Porque tengo miedo Vamos a hacernos Ante el relay No lo veo el relay Relay No te veo Ante el relay Gente Relay Ay No lo veo Aguas Vamos a hacerlo así Aquí está Ahí está Se trae el cristal Del relay No tenemos Para hacerlo nada Pero si vendemos Esto Podemos Hacernos Ahí está ¿Cómo que se acabó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo me llaman? No me llaman Sus últimas palabras Si vienen por nosotras Tiramos todo el combo Y Sonia Y nos hacemos bolita Porque se mueran En lo que estamos ahí Bien Todos están ocupados Allá Así que No les bajó nada No les bajó nada No les bajé nada A ninguno de los dos ¿Y qué están haciendo Estos compas? Ah, valió Bien, 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 bien Y no pudieron hacer nada Ellos Si yo estaba contra dos Pues Pues GG, gente Pues GG No Ya Bien, muerta Buena, R Pagué hasta yo en feo Las habilidades Pero buena Vamos a hacernos Vamos a hacernos El Moral Yo creo, gente Para que no se curen ¿Por qué? Ese G Se cura Como loco A vernos un poquito De vida Vamos allá Buena, 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 buena Se suicidaron Por un dragón Vamos a ver Vamos a ver Lux, no te lo trajes Oh, 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 oh Oh, oh Oh, doble Oh, doble Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si ahí podemos Contar No, no, oh , oh, 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 oh Ni modo, gente Perros desgraciados Bueno, GG, gente GG Bien, bien Me robaron la pentakill, pero la neta No me la merecía, yo no sé cómo Cómo maté a todos Yo las activé, repuse Sonya y ya Vámonos Bien, malditos, vamos a darle honor Al casco Aunque no estuvo haciendo casi nada Bueno, estuvo matando Al timo después de que yo me descuide de él Al boli, el boli creo que estuvo ayudando A las líneas Bien Este, ¿qué dice? Una puta partida, no puedo ganar ¿Qué trae? ¿Qué trae? Tranquila ¿Quién era él? Pues esta Pero bueno, 2-14, no manches Estoy bien perro, gente Estoy bien perro Vamos a ver Hicimos bastante daño Aunque electro Oh, si le sacamos provecho a electrocutar Yo pensé que no le habíamos sacado tanto provecho Yo estaba pensando Y si hubiera llevado mejor a Eri Pero no Mira, electrocutar Estuvo bien Estuvo bien, gente Estuvo bien Aunque siento que contra timo A lo mejor a Eri sí Es que yo fue Es que no Ya hace mucho que no se jugaba A Swain Y no estoy acostumbrado a meterla en él Pero meh No piques timo No está para ranks Dice ¿De qué sirve ir a otro champ? Si cuando voy bien Tienes más chance ¿Qué? Pedían en otras líneas No, el timo está frustrado Pobrecito Pobrecito Pero no es nuestra culpa Este El agarró timo Entonces Se me hizo bien agarrar a Swain Y me fue bastante bien Así que Como ven las runas Electrocutar Aunque si fallan mucho como yo Pueden llevar a Eri mejor Este Golpe bajo Obviamente para Obviamente golpe bajo Para cuando los metemos la E Ya le metemos daño verdadero Así que está bien Coleccionista de ojos Ya saben Más daño Cazador definitivo Para la ulti Momento oportuno Para la ulti Bueno Para Para soniar Hacer Ulti sonia Perspectiva cósmica Bien Y Pues Ya estaría gente Vamos a ver las runas nomás Y Una maldita cuadra Que se me escapó Una penta que se me escapó Yo también se me escapó Fue mi culpa también Y este Debí intentar Matarlo más Intensamente Pero no me esperaba Yo es que yo no me esperaba Hacer una triple de repente Y me quedé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero vamos a ver gente Las runas van a ser Electrocutar Aquí es la dominación Electrocutar Golpe bajo Coleccionista de ojos Cazador definitivo Momento oportuno Y Perspicacia cósmica Porque nos da Enfriamiento Enfriamiento máximo No da 5 Enfriamiento Nos da 5 Para la reducción De hechizos de invocador Y 5 de objetos Así que está súper bien Para matar el sonia Más veces Y todo eso Y aquí APAP Armadura De hecho De viarlas Cambiado Para resistencia Mégica Contra timo Pero La verdad Se me pasó Pero aquí Ya saben Esto es adaptable Dependiendo Contra que vayamos Y bueno gente Nada más que añadir Espero que les haya gustado Y sorprendido Y Le haya sorprendido Todo esto No se olviden Dar like Si les gusta Se pueden suscribir Si gustan Y Yo fui 13 Revolver Y nos vemos En el siguiente Bye